Un día cualquiera Voy a dejar de quererte Y te confieso Que esto me duele bastante Me duele más que sentir Que tú no sabes amarme Un día cualquiera Un día cualquiera Solo quedará en recuerdo Tus palabras agridulces En la hoja de un cuaderno Sacaré de mi retablo Tu figura Y tu nombre borraré De la escritura Que adorna Los cometas Que echó Al cielo Un día cualquiera Un día cualquiera Me bajaré De tu nube caprichosa Serás comparsa No te jugaré Mi vida No te sentiré Latir Presente como una herida Un día cualquiera Un día cualquiera Un día cualquiera Solo quedará en recuerdo Tus palabras agridulces En la hoja de un cuaderno Tú podrás contar conmigo Y con mi tiempo Claro está Que dentro de este 10% Que yo No ocupe amando A quien Yo amé Un día cualquiera Un día cualquiera Adiós